¡Suscríbete al canal! 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 ¡Muy buena! ¡Muy buena! ¡Muy buena! ¡Muy buena! ¡Va la venta de arriba! ¿Y la ventana de arriba? Allí, en el lado de Olivo. ¿Lo ves? Justo ahí. Mira, desde aquí lo ves, David. Ahí, justo ahí. Ahí, ahí. La estoy enfriando un poquito más a la izquierda. Llevo ahí un rato. Fuerto. Ahí llega. Creo que sí. Una, dos. Nunca sabe dónde está. Una, dos. Al lado, al lado. Al lado, al lado. Al lado, al lado. Tira, tira, tira. Llevo ahí un rato. Llevo ahí un rato. ¡Vale! ¡Vale! ¡Suscríbete! ¡Equipa tú! ¡Vamos! 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 Esta posición es de puta madre ¡Vamos! 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 Paso ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Au! ¡ lidtas, gubernamentales! ¡Cuidado! ¡Tengo la cosilla de la cafinera! Es la rocinera, ¿no? ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!